Adolf Hitler dio a sus generales la orden directa de secuestrar al Papa Pio XII durante la Segunda Guerra Mundial, porque era antinazi y amigo de los judíos. Entre 1943 y 1944, Roma fue ocupada por tropas alemanas que se preparaban para el último asalto, el ataque al Vaticano. Ese Papa, Pio XII, que continúa advirtiendo y no deja de dar refugio a los fugitivos judíos, a los combatientes aliados y a los opositores de los regímenes. El Papa solo podía contar con un pequeño ejército de 200 hombres armados con fusiles Mauser, espadas, alabardas y mucha esperanza. A las tropas nazis les habría llevado muy poco a saltar el Vaticano, lo que al final no sucedió, pues los militares alemanes por alguna razón decidieron desobedecer la soúrdena de Hitler. ¿Qué crees que pensaron?